Muy bueno a todos, les doy la bienvenida a un nuevo video en mi canal Sabra Gaming Y hoy vamos a estar en la modalidad de Call of Duty, pero fuerzas especiales, captura de bandera Comenzamos, vamos a ver, posiblemente es primera baja, primera baja, primera a cuchillo o a pistola Eh, a pistola Ajá, ajá, vamos, vente aquí no, vente por aquí Si se la roban, yo cubro, yo cubro Uy, ¿por qué se me queda pegado el teléfono? Bueno, no se me quedó pegado Vamos, primera, primera Corre, 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 corre Iba por la bicha Tuito loco, tuito loco, tuito loco Ay, pero ¿cómo si yo no estaba parado? Yo no estaba parado A ver Usted no le dispara a mi amigo Usted tampoco le dispara Ay, híjole canijote Me voy para abajo Uy, 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 uy Pero ¿qué? Que salgan y yo les mato Corre Corre, 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 corre Corra Bicho, corra, corra Que yo soy la última esperanza De la salvación El escudo me da velocidad, sí Capturada Capturada Bandera capturada Ronda ganada, vamos Cambio de bando Llamo donde me escondí En una esquinita como las ratas En esta esquinita como las ratas Salía uno y tacataca Y Y Vamos ¿Será? Capturada Capturada Corre, corre, corre Vamos Ay, 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 que me volví loco Corre, 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 corre Goliat Vamos, vamos que sí Que nos tocó un Goliat ¿Cómo que recupera nuestra bandera? Mientras tanto Y activamos Y activamos Goliat Que claro Que sí Este bicho Ustedes de aquí no se va De aquí ganamos esto Nosotros En una esquinita como te A ti te gusta Hay otro Goliat Ah, ja, ja, bicho Agarre bandera Segundo Goliat Vamos Vamos Necesito agarrar bandera Pero ya Eh Tengo bandera Tengo bandera Uy, uy, feo, feo Vamos Uy, bicho, bicho Corre, 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 bicho Según tengo bandera No sé Hasta qué punto sea cierto Si nos dan un punto Capturaste bandera Punto para nosotros Vamos, vamos, vamos Y vamos Y vamos Seguimos con el Goliat Pobrecito esta gente Con doble Goliat Vámonos Vámonos Claro que sí, señores Claro que sí Seis Siete minutos Espero, señores Que les haya gustado Esta partida Eh Ya, ya ganamos Pero no estaría más Matar un par de gente Y bueno, señores Ganamos Espero que les haya gustado Una Victoria Doble Goliat Esto es bastante Muy cochina Pero Me tocó como habilidad Y lo utilicé Sin nada más que decir Un saludito Uy, en la nuca Y adiós Gracias